Help animals. Please. Help animals. Help animals, please. Help animals, please. Help animals, please. Mi nombre es Lluís, tengo 55 años. Estamos luchando aquí porque queremos que con el tiempo los humanos cambiarán la capacidad cognitiva y respetarán a los otros seres vivos, a otros animales, como los propios humanos. Cada día, todos los días del año, doy de comer a los animales de la calle a las cinco de la mañana. We need sign to stop animal cruelty. Where do you come from? Los Angeles. Oh, good. We feed the food animal living in the street. It's possible help for me, please. We need some coins for animals for buy the food and accommodation. We don't have any coins right now. It's not for me. It's not for me. We stay here for the last 14 years and we can see in situ that people change. The people just respect more animals. Yes, we stay, again, animal cruelty. But before, before, eight years in front of the bull ring. But now in Catalonia, yeah, bullfighting is over. No more bullfighting. Stop bullfighting. In Catalonia, no more. No, 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 no. Just in Catalonia. In Spain, it's still working. Three times, three, people support bullfighting just punch me. That's which we have to fight. Thank you. Where do you come from? England, London. Oh, many people from London. In Catalonia, bullfighting is over. Eight years, just fighting. I know, I know. Thank you. Thank you. Thank you. Tenemos que luchar, por supuesto. Tenemos que dedicarnos para mejorar el mundo, para cambiar, para que no haya tanta desigualdad, contra el cambio climático, contra la tortura animal. Tenemos que luchar. La mejor manera es en la calle, en contacto con la gente, más que internet, más que los vídeos. Simplemente face a face, cara con cara. Dale. Gracias. Obligado. Gracias. Adiós. Stop. Yo, para protestar porque los animales, ante la ley, están desnudos, me desnudé todo, me pinté de pintura y entonces me mostré ante el público totalmente desnudo, pintado de pintura. Y con esto quise reivindicar que los animales están desnudos ante la ley, no tienen ninguna protección. ¿Sabes la metáfora? ¿Métáfora? ¿Sabes la metáfora? La gente tiene sensibilidad cuando ve las fotografías, cuando yo le explico en catalán, en castellano, en inglés, va pensando. Muchos no, pero otros van pensando. Y pienso que, como yo, más gente intenta cambiar el mundo. Y vamos evolucionando y teniendo más empatía. Sí, ha sido un día bueno. Mucho turismo. Ha estado bien. Sí, sí, sí. ¿Por qué estás tan pintado? Porque, por los animales, para defender los animales. Ahí está, qué tal. Qué tal. ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video.